Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta inundar ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cha-cha, cha-cha, cha-cha